Vamos a empezar como empezábamos hace un chingo de tiempo Con el ritmo y el sabor de la música de Nueva York La música neoyorquina Vamos sí, compañeros Esa noche la máquina Ya tengo entonces mi chamaco Cholo de Bronx Pal famoso Pachuco Compañero de nacimiento El Vara Venga las frases locas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Puras ese yotas Puras ese yotas Puras ese yotas Venga Ya llegó la manta perrona Estrellota del éxito Reyes del maldito imperio Brookin Barrio San Pero queremos ver la pista Allí no venga la música Nada más sí, compañeros De esa manera vamos a iniciar Y seguimos Ya llegó mi chamaca Lupe Inalcanzable del sabor Tío Spocky DJ Nano Gringo Gesto y Silva Chiquito Medallas Uli Valencia Solari Chino Y la suñaki Mr. Changa Un inalcanzable de corazón Ven Spy Miki Miki Cuazo Michael Yenker San Jerónimo Caleras Ya llegamos contigo El famoso Spy Michael Yenker Luis Mis carnales En México Cuazo Cierro El famoso Miki Carnales de corazón Puro pinche Cumbalero gracias San Jerónimo Caleras Mi chamaco El Spy Cumbaleso Mi chamaco Leslie Cumbalero de corazón Lobito Mario Ortiz Smokey Venga Venga La sangre solidera Venga De otro lado La madrina en cejados Ha llegado Alex Estefany La hermosa Miri Ashley Daisy Luna Oye si la Cindy El famoso Jess Sandra Sánchez Buenas aijados Las chiquis Y la patrona Lupita Lavelina Daisy Yuli La hermosa Miri Para Meli El famoso Joe Mendez Un chingo de cumbalasos Cumbalas Al empezar Puros venenosos Puros venenosos Puros venenosos Puros venenosos Puros venenosos Puros venenosos Agüero Puros venenosos Echelos del cielo Paso Luis Escalona Mi chamaco El club La hermosa Miri Esto es el Eccidio La hermosa Miri La hermosa Miri La hermosa Miri Mientras muchos Nos siguen difamando Dice Siempre seguiremos Rifando El Príncipe Es el Eccidio Dice Venga para Sonra Terco Emilio Bravo Príncipe Sombra Biese Juanito Rosito Icapulín Supero Ibi Percho J.Pri Slim Chamele Dreamer Diamante Vicky Sonny El Bachata Valle Máser Maldito J Nelly Marquitos DJ Punk y Lestal de Santillo Camarón Don Digo Chorro Chaval lo que soy les do Blanco Spy Muñeca Perea Jody Castillo La Pulguita y Caterin La famosa Diana Nadia Sosa Chiquis De Banjata Mi chamaco el Blue La Bernina U Puro pinche marihuanote A perro Puro San Jerónimo Caleras Mi chamaco el Spy Micky Sin una ciencia Lejan de la vida La, 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 la Estamos lloviendo Y tronando La Leona de Brooklyn Daisy La mera Melanie Pamina Arellano El famoso ángel de Brooklyn Lupe, Lupe, Lupe Mi chamaca Lupe La bailarina La, 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 la Enquieto te ves Si Sanos mal, ceno, ceno Puro pinche mandro El príncipe Siempre va primero Ortiz Tombo Dave Pileo Gustavo y la madrina Rubia René Oye, Danieldo El pinche Jay El Mickey Lozano Yo y el Grifo Para Chacal y Jenny Chapulí La vida es Orinera El malito Johnny Boy Puro pinche cuatro de corazón Marcos Puro magia chamaco Mario Mendoza Mi compadre Chicote amarillo Raúl Bergana Puro magia chamaco Presente hoy Sangre sonidana Miguel Lobo Esa es Boki La peñita del Bronx Mario Ortiz Y toda la sangre sonidana Comandosa Perrón Tomo un palo Cargo un cuñal Cargo un rosario Y se escumala Representame maldito barrio Todos los cholos del Bronx 1, 2, 6, 7 1, 2, 5, 2 Toda la gran familia Pachuco Presente Échale Pachuco Desde la peña del Bronx Ese Pachucote Místico 200 Versace Scoopi Cocha Perro Docha La Bandocha Por los cholos de Antonio Pachuco presente Comandosa Perrón Con un palo Con la perra de vida Comandosa Gracias Corazón Ojos 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 Rojo Corazón Contendo Apacero de Mocuelas Ya estamos adentro Vicky Spanienken Michael Quazos Mister Monster Winner Caleritas La Grifas La Grifas Comanderos de corazón De cora 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 Corazón Hay corazón Del condado Del condado de Guadalcan Solimos Cruzamos Manhattan Pasamos A Queen Llegamos Alcumala Estamos aquí Mickey Michael Jaker Cuesos Winner Puro pinche Comandero del pueblo Comandero Zanquerón y Mocaleras Miche Mocal Espey como lo quiero Jaker Mickey Comandoso de Altaño Cumanero en su corazón Grámalo mija Súbelo a Youtube Hazme famoso Si se encontró Hoy presente La Leona Extraño Su chingón para la bella Melanie Familia de Rayano El famoso ángel De Brooklyn Familia de Sandoval Un chingón de comprasos Todos en el pueblo Vamos de nuevo Puro cumanero Puro cumanero Venga Yeah J.J. Brawley Y Sermón de Celucita Los Ángeles Que retumben cumanazos Hasta Los Ángeles, California Mi canal Catarro Las Freddy y Shory Washington Boys Un chingo de cumanazos Puro cumanazos Si Puro cumanero Puro cumanero Puro cumanero Mi ahijado Segui Melvin Puro Cibay Puro cumanazos De Coracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracoracorac Puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero, agüero, mi chamaca Lupe, mi chamaca Araceli, feliz cumpleaños mija, eso es todo, en Minnesota, uno más, uno, 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 gracias mi Lupe Gracias por ver el video